derrotando por el servicio de pie y tobillo. El día de hoy les voy a hablar acerca de las infecciones del pie. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de las generalidades, vamos a hablar de la clasificación, lo vamos a clasificar las infecciones según el huésped, el microorganismo y la localización anatómica. Entonces, para empezar, pues en generalidades, debemos tener en cuenta que los pies y la piel de los pies, al igual que la piel en el resto de las partes del cuerpo, posee una flora microbiana natural que va a ser de realmente importancia tanto médica como cosméticamente. Dentro de los principales microorganismos que se encuentran en esta flora, encontramos bacterias coagulasa negativa, cocos granpositivos y dipterioides, así como hongos como cándida y otro tipo de levaduras. Es importante tener en cuenta que la piel de los pies se diferencia de la piel del resto del cuerpo, suele tener un estrato corneo más grueso, suele ser menos permeable, tener pocos folículos pilosos, de hecho la planta del pie no posee folículos pilosos, y suele tener glándulas sudoríparas más de tipo ecrino que apocrino. ¿Esto qué nos va a representar? Esto lo que hace es que el pie sea susceptible a tener una mayor cantidad de humedad y que su flora microbiológica normal cambie y que sea menos propenso a tener microorganismos o infecciones por bacterias granpositivas como los propinobacteriums o hongos como la malacesia que se encuentran más en los folículos pilosos y sea más susceptible a sufrir infecciones por bacterias aerobias o estrafilococos que suelen encontrarse más en el estrato corneo de la piel. Entonces, ¿qué factores pueden alterar nuestra flora microbiológica del pie? Normalmente el tipo de calzado. Se ha visto que el uso de un tipo de calzado oclusivo aumenta la humedad, disminuye la cantidad de CO2 y altera el pH del pie, lo que predispone a aumentar, a tener una mayor concentración de microorganismos. Los traumas también nos pueden alterar y predisponer a infecciones y las enfermedades sistémicas de base de las personas también. Las infecciones en pie son comunes en personas con enfermedad vascular periférica o alteraciones metabólicas como la diabetes, pero también son comunes en personas sin patologías, normalmente secundarias a traumas o pérdidas de tejido. Entonces, la presentación y normalmente las infecciones las vamos a clasificar según el tipo de huésped, el microorganismo y la localización anatómica. Entonces, así las vamos a manejar a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a empezar por el huésped. Pues sabemos que un huésped comprometido, bien sea por enfermedades sistémicas, un pobre estado nutricional, enfermedades vasculares periféricas, una neuropatía periférica, algún tipo de inmunodepresión o enfermedades como la diabetes, pueden alterar en las personas la respuesta inmune, el tipo de presentación, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento en esas personas. Normalmente, pues, dentro de los principales como alteraciones o enfermedades sistémicas de base, encontramos la diabetes mellitus, que nos va a causar una inmunosupresión en la persona, nos va a disminuir la perfusión a las extremidades inferiores, nos va a causar una disminución en la sensación protectora en los pies, normalmente secundaria, la neuropatía periférica, que desarrollan esos pacientes, pues, haciéndolos más propensos a traumas y a, pues, infecciones por sobreinfección de las úlceras que tienen. En esta presentación, realmente, pues, sabemos que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que más nos predisponen a infecciones, pero, pues, no la vamos a abordar tanto, por lo que se hizo la charla la semana pasada, pues, de epididabético, donde se habló de todo este tipo de infecciones. Otro tipo de patología es el lupus erite de mantoso sistémico, nos puede predisponer a infecciones de piel y tejidos blandos, especialmente por estafilococo aureus y con menos frecuencia por estriptococos del grupo A. También podemos ver en personas con VIH, son más susceptibles a infecciones de los pies por hongos o virus, pueden tener infecciones por BPH, causando verrugas plantares, como lo vemos en la imagen, o por hongos, como tiñas del pie o nicomicosis. También pacientes con artritis reumatoide, pues, sabemos que están sometidos a terapias con corticosteroides a largo plazo, que les da un mayor riesgo de infección, pueden causar sinovitis, destrucción del hueso, y destrucción del cartílago periarticular también. El 20% de estos pacientes tienen normalmente nódulos reumatoideos, que hacen áreas de presión en el pie y pueden llegar a romperse, causando daño de la piel, eritema e infecciones. Pacientes con asplenia, también es importante tenerlos en cuenta, porque están más en riesgo a tener infecciones por microorganismos encapsulados, que suelen causar infecciones en los implantes articulares o en los materiales de fijación interna de los pies. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Normalmente pueden tener las infecciones típicas de los pies que tiene la gente con su vaso normal, pero a menudo suelen presentar una clínica más grave. En la enfermedad vascular periférica también podemos ver que nos vuelve susceptibles a infecciones, ya que son pies mal perfundidos o isquémicos, no sanan adecuadamente las lesiones, tienen un mayor tiempo de curación y un mayor predisposición a infecciones y complicaciones, además de que son más propensos a generar úlceras. Entonces, es importante en estos pacientes, cuando uno hace el examen físico, diferenciarlo a primera vista de una celulitis, porque normalmente los pacientes con enfermedades vasculares periféricas pueden hacer lo que se llama un rubor dependiente, que es lo que vemos en la imagen inferior, en los que podemos llegar en un principio a pensar que puede estar con usando con celulitis, pero normalmente estos pacientes al elevar la extremidad, desaparece por completo el rubor y pues debemos tenerlo en cuenta. Ya en cuanto a los microorganismos, la clasificación, entonces vamos a hablar de los más comunes que causan infecciones en el pie, empezamos por los estafilococos, entonces pues están los coagulasa positivos, donde encontramos normalmente el estafilococo aureus, que suele ser el microorganismo de los más patógenos, y también encontramos los coagulasa negativos, que suele ser el estafilococo epidermides y el saprofíticos, que tienen una menor virulencia, suelen causar infecciones de hueso y tejidos blandos, las personas suelen tener un antecedente de lesiones en piel, que pues hace que haya un lugar de entrada para el microorganismo, para que cause la infección, tiende a formar abscesos, pero puede también manifestarse como celulitis, paroniquia, simpético, foliculitis. Importante de estos microorganismos es que pueden adherirse a los implantes en las personas y formar un glicocalis, que es como un material exudado, que está hecho de proteínas y carbohidratos, y lo que hace es que sea difícil como intervenir o evitar las infecciones. El tratamiento en las infecciones por estafilococos normalmente se hace con cefalosporinas de primera y segunda generación, nicloxacilina, nafcilina, y en personas con alergia a la penicilina o que tengan factores de riesgo para hacer un estafilococos a un meticilino resistente, que son aquellos que han tenido hospitalizaciones previas, manejos antibióticos previos, que están en lugares de hacinamiento, podemos pensar más en dar manejos con vancomicina o linezolid. Ya otro microorganismo son los streptococos, entonces están los streptococos del grupo A, como espiógenes, y los del grupo B, como es acaláctil, normalmente están asociados a infecciones como faringitis, simpético, pioderma, celulitis, facitis necrotizante, y suelen causar en las personas celulitis y linfangitis. Normalmente están asociados a traumas o infecciones por dermatofitos, eczema o psoriasis, que causan laceraciones o disrupciones en la piel y pues dan el mecanismo de entrada para este tipo de microorganismos. El tratamiento normalmente se hace con cefalosporinas de primera generación o clindamicina cuando son casos leves y en infecciones profundas podemos pensar ya en dar más un antibiótico amplio espectro como ampicilina sulbactam o cuando son ya casos graves podemos dar ampicilina sulbactam más clindamicina. Otra bacteria que debemos tener en cuenta son los clostridium, son vacilos granpositivos anaerobios, son formadores de gases. Entre los principales está el clostridium perfringens, normalmente se asocia a traumatismos penetrantes con contaminación del suelo. Pueden causar una celulitis crepitante o una gangrena gaseosa, que vamos a hablar más adelante de ella. Normalmente pues se ve en la clínica y en las imágenes se puede apreciar presencia de gas abundante pues en la extremidad. El tratamiento entonces se hace un desbridamiento, normalmente el clostridium se caracteriza por tener una toxina que se llama toxina alfa, que suele causar mionecrosis, entonces es necesario evaluar la extensión de esta mionecrosis y determinar si requiere o no pues algún tipo de amputación para el control de la infección. Adicionalmente se puede dar manejo con antibióticos, sea clindamicina o penicilina gen. También encontramos dentro de las bacterias entonces Neisseria gonorrhea, normalmente esta es una bacteria que se asocia más como enfermedades de transmisión sexual, pero puede llegar a causar infecciones en pie por diseminación hematógena. Puede afectar piel y articulaciones, entre las articulaciones las más afectadas son rodilla, codo, tobillo y hombro. Normalmente la clínica es fiebre, los pacientes tienen poliartralgias migratorias y pueden presentar también tenosinovitis. El tratamiento de estas infecciones se hace normalmente con acitromicina o ceftriaxona. También encontramos en las bacterias las hormonas hidrófilas, son vacilos gram-negativos, anaerobios facultativos y suelen encontrarse en medios de agua dulce, salada, aguas residuales o suelos húmedos. Las personas para adquirir una de estas infecciones suelen o tienen que tener un antecedente trauma penetrante en el pie que permita como esa brecha para que ingrese el microorganismo. La clínica normalmente entonces tenemos un paciente con un dolor intenso, celulitis, abscesos, puede también generar osteomelitis, linfangitis y suelen tener fiebre y dolor articular. Es tal igual que el clostridium, suelen secretar sustancias, en este caso hemolicina y citotoxina, que pueden causar mionecrosis en el paciente. Entonces el tratamiento va a ser un desbriamiento quirúrgico, se puede iniciar manejo antibiótico con trimetropin y cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Dentro de las bacterias entonces también encontramos borrelia. Borrelia es una espiroqueta normalmente transmitida por garrapatas de la clase Ixoides, son las causantes de la enfermedad de Lyme. En la clínica entonces normalmente tenemos un eritema crónico migratorio, tenemos una lesión cutánea anular como la vemos en la imagen que va creciendo en forma de anillo alrededor de la lesión principal, puede estar acompañada de molestias sistémicas y fiebre, también puede causar afectación de huesos y articulaciones. Es importante tenerlo en mente para poder diagnosticarlo porque se ha visto que el 60% de los pacientes no tratados con este tipo de infecciones pueden desarrollar algún tipo de afectación articular que puede ir desde una alteración migratoria leve hasta una enfermedad articular erosiva. Se ha visto que el tobillo es la tercera articulación más comúnmente afectada por este tipo de infecciones. Entonces el diagnóstico se hace pues por detección directa y también serología que muestra anticuerpos contra este tipo de bacterias. El tratamiento entonces se puede dar doxiciclina 100 miligramos dos veces al día por un periodo de 14 a 21 días. Ya hablando de infecciones fúngicas, entonces tenemos microorganismos como el tricofiton que va a causar dos principales patologías que es el pie de atleta y la onicomicosis. En el pie de atleta pues tenemos que tener una incidencia del 17.7% principalmente causado por las especies de rubrum y metangrofites. Puede estar involucrado también en estas infecciones otro tipo de hermatofitos o bacterias. Afecta principalmente piel y uñas. En la clínica vemos más que todo afectación en los espacios interdigitales como se ve en la imagen con prurito, agrietamiento, descamación y ampollas a este nivel. El diagnóstico normalmente se hace con raspados de la lesión y visualización de las cifras. Podemos dar un tratamiento tópico con clotrimazolotervina fina. Es importante durante el tratamiento recomendarle al paciente que trate de mantener el pie seco durante el periodo y que evite calzados oclusivos que pues hagan que aumente la humedad en el pie y cambiar los calcetines frecuentemente. Es importante revalorar los pacientes ya que si después de cuatro semanas de tratamiento tópico el paciente no mejora podemos ya pensar en dar más un tratamiento sistémico con ketoconazoloral. En la onicomicosis entonces es mayormente afectado por la especie rubro, afecta lecho, matrizo y placa ungueal. La incidencia es del 13 al 18% más o menos. Los factores de riesgo son personas mayores de 60 años, diabéticos, personas con enfermedad vascular periférica, con algún tipo de inmunosupresión y personas que sean susceptibles a mantener un pie húmedo como son nadadores o atletas. Entonces la clínica entonces vamos a ver decoloración de las uñas, hiperkeratosis, la uña muchas veces puede separarse del lecho ungueal. Se ha visto que en el primer dedo del pie es 10 veces más común que de onicomicosis que en el resto de los dedos del pie. El diagnóstico normalmente se hace con se puede tomar una muestra levantar la uña hacer un curetaje del lecho ungueal y se hacen cultivos en hidróxido de potasio que nos evidencian pues este tipo de microorganismos. El tratamiento, podemos dar tratamiento con terbina fina, 250 miligramos día durante tres meses. Sin embargo, antes de iniciar este tratamiento es muy importante tener en cuenta que este tipo de medicamentos tienen riesgo de hacer lesiones de hepatitis y alteraciones sanguíneas. entonces en personas que estemos pensando dar terbina fina es importante hacer un cuadro hemático y medición de enzimas hepáticas antes de iniciar el tratamiento y cada cuatro semanas. En personas que no pues no podamos dar este tipo de medicamentos o no queramos someternos a este riesgo podemos dar entonces manejo con pulsos con nitraconazol se puede dar 400 miligramos diarios durante una semana y dejar tres semanas sin fármaco y repetir esto tres o cuatro veces. Entre las fúngicas entonces también encontramos el misetoma entonces también conocido en la literatura como pie de madura se da principalmente en regiones tropicales donde las personas hacen actividades descalzos y tienen contacto directo con la tierra pueden estar producidos pues generados por hongos como madurela aspergillus fusarium o también pueden estar producidos por bacterias bacterias aeróbicas principalmente como la nocardia brasilians suelen tener antecedentes de heridas punzantes inician las lesiones iniciales son unas pápulas con nódulos subcutáneos fijos vesículas que van progresando lentamente a como lo vemos en la imagen a más cicatrizadas de tejido deformado con senos que drenan pus hacia el exterior entonces el diagnóstico pues se hace clínico también se pueden tomar radiografías para evaluar afectación ósea y se toman biopsias de tejido pues para evaluar el patógeno causante el tratamiento si estamos pensando que es más de origen bacteriano podemos dar sulfonamidas o si pensamos que es más de origen micótico pues agentes antifúngicos un cuidado local de las heridas desbridamiento de todo este tejido cicatrizal y evaluar según la extensión pues la posibilidad de amputación entre las micobacterias encontramos tuberculosis entonces pues el 10% de las tuberculosis son extrapulmonares pueden manifestarse de forma cutánea o estomuscular el 0.13% de las cutáneas afectan el pie y el 10% de las estomusculares se encuentran en pie y tobillo afectando principalmente calcáneo huesos del tarso y las articulaciones tibiotalares la clínica pues entonces dolor aumento del volumen inflamación claudicación limitación en los arcos de movilidad y es muy importante tenerla en cuenta porque aunque no es tan común la falta de reconocimiento y la falta de tratamiento de este tipo de infecciones puede causar pie rígido y deformaciones residuales en la persona el diagnóstico biopsias radiografías que nos muestran estuporesis periarticular grave y TAC con el objetivo de identificar el foco de infección que en la mayoría de veces es el calcáneo tratamiento como si se tratara una tuberculosis y se suene hacia rafampicina los primeros seis meses más piracinamida de tambutol los dos primeros meses la cirugía realmente se limita a tratar pues deformidades o problemas residuales que hayan quedado en la infección en parásitos encontramos dermatobia ominis entonces se encuentra principalmente en tierras cálidas y húmedas normalmente hay un vector un insecto vector infectado que pica a la persona la larva penetra en el tejido subcutáneo y ahí se queda donde madura de cinco a doce semanas creando una amiasis en la persona que es realmente pruriginosa las personas refieren y pueden a veces sentir el movimiento de la larva debajo de la piel y o pueden visualizarla en algún momento cuando las larvas salen a respirar el tratamiento entonces va a ser pues una extripación de la larva se puede intentar de manera conservadora poniendo vaselina en el punto de entrada resinas aceite mineral tratando de que pues la larva tenga que salir a respirar y en ese momento retirarla pero pues si no es asequible o no funciona ya se debe pensar más en una extripación quirúrgica de este pues del parásito también se puede dar manejo con ivermectina y pues antibióticos si existe sobre infección bacteriana también tenemos la larva migrans cutáneo normalmente se da afecta el pie se dan lesiones eritematosas pruriginosas pueden crecer hasta dos centímetros por día los principales microorganismos son el ansilostoma caninum y el ansilostoma brasilensis que están presentes en las deposiciones de los perros y los gatos respectivamente entonces la larva penetra en la epidermis pero no penetra la dermis entonces va haciendo túneles por toda la epidermis suele causar pues las erupciones cutáneas que vemos serpiginosas y demasiado prurito el diagnóstico es clínico y pues una biopsia se puede dar manejo con teabendazol tópico por 10 días o al vendazón oral por 3 días o una dosis única de ivermectina ya por último en estos de parásitos entonces encontramos los sugar mites que son ácaros normalmente se dan en zonas boscosas donde cuando la persona va caminando estos ácaros se adhieren a la piel y pues empiezan a causar lesiones escoriadas y un prurito intenso realmente la infección es autolimitada se puede usar crema con corticosteroides pues para disminuir los síntomas y pues más que todo sean como recomendaciones de prevención que es usar repelentes o pues manga camisas de manga larga o pantalones largos cuando se vaya a acceder a estas zonas ya hablando más en cuanto a la localización anatómica de las infecciones entonces podemos dir las principalmente infecciones de tejidos blandos infecciones de articulaciones o las infecciones del hueso entonces en tejidos blandos sabemos que son procesos infecciosos que afectan principalmente piel tejido subcutáneo tejido adiposo las fascias ligamentos y tendones normalmente son secundarios a traumas factores de riesgo pues cirugías abuso de drogas intravenosas maceraciones eczemas ampollas úlceras cualquier cosa que haga una disrupción en la piel la identificación del organismo normalmente se puede hacer por el punto de entrada de la infección y el estado basal del huésped entonces dentro de las más comunes de tejidos blandos encontramos el eritrasma es una infección superficial de la piel normalmente está por el corinibacterium que suele estar en los espacios interdigitales suele hacer parte pues de la flora normal cutánea es un vacilo gran positivo causa lesiones escamosas entre rojas y cafés bien definidas con bordes irregulares la clínica puede ir desde lesiones asintomáticas a lesiones pruriginosas debemos pues hacer un diagnóstico diferencial con la psoriasis la dermatitis seborrheica y la candidiasis para hacer esto entonces normalmente uno puede poner el pie de la persona donde estén las lesiones bajo una lámpara de wood o una lámpara de luz ultravioleta y vamos a ver que las lesiones pues producidas por el corinibacterium van a producir un brillo rojo coral que las va a diferenciar pues de las otras patologías es importante tener en cuenta que pues el eritrasma puede predisponer a infecciones más extensas entonces se hace un tratamiento normalmente con eritromicina tópica u oral por 14 días también encontramos en tejidos blandos entonces la celulitis es una respuesta inflamatoria normalmente es el primer signo de infección de los tejidos blandos suele estar limitada a la dermis y el tejido subcutáneo entre los principales microorganismos causantes estreptococopiógenes y estafilococco aureus importantísimo que uno muchas veces no tiene en cuenta en adultos mayores diabéticos o con enfermedad vascular periférica es importante pensar en un estreptococco agalacti más que en los anteriores factores de riesgo lesiones en piel inmunosupresión eczema antecedente de pie atleta antecedentes de celulitis u obesidad en la clínica entonces vamos a encontrar edema dolor eritema un calor localizado que puede estar acompañado de una linfadenopatía proximal cuando son infecciones por estreptococco podemos verlo asociado a linfangitis y cuando son infecciones por estafilococco aureus podemos ver lesiones productoras de pus el tratamiento entonces principalmente en personas sin factores de riesgo para un meticilino resistente que ya los nombramos anteriormente se puede pensar en dar un tratamiento oral con cefasolina de primera generación cuando el paciente tiene un compromiso sistémico o algún tipo de compromiso del huésped podemos pensar ya más en un manejo intravenoso con cefasolina un gramo cada ocho horas en personas diabéticas o usuarios de drogas intravenosas podemos pensar dar la cefasolina combinada no glucócido como la gentamicina y en personas con factores de riesgo de un meticilino resistente podemos pensar ya más en clindamicinas fluoroquinolonas trimetropin o en comicina dependiendo de la gravedad de la infección siempre se debe revaluar el paciente a las 48 horas y ver la respuesta pues al manejo antibiótico en esta patología y en prácticamente todas las patologías es muy importante tener en cuenta que la elección del antibiótico va a depender realmente de los espectros de resistencia de la comunidad y los factores pues de base del paciente entre los tejidos blandos entonces también podemos encontrar la facitis necrotizante es una necrosis generalizada de la fase del tejido subcutáneo que puede llegar a progresar hasta la piel causando gangrena cutánea tiene una alta tasa de mortalidad por lo que se debe diagnosticar prontamente y tratar pues rápidamente suele ser polimicrobiana pero entre los microorganismos más aislados se encuentra el estriptococopiógenes los factores de riesgo para una facitis necrotizante diabetes enfermedad vascular periférica malnutrición cigarrillo uso de drogas intravenosas corticosteroides en el 50% de los casos hay un punto de entrada de la infección bien sea por cortes raspones quemaduras heridas quirúrgicas heridas punzantes la clínica entonces de manera temprana es muy inespecífica realmente hay edema eritema pero algo que caracteriza muchísimo la facitis necrotizante es que hay un dolor desproporcionado a lo que uno está viendo clínicamente entonces cuando vemos una persona que simplemente tiene dolor eritema edema pero tiene un dolor muy desproporcionado debemos pensar pues en la facitis necrotizante ya de manera tardía pues ya como vemos en la imagen pueden llegar a desarrollar ampollas hemorrágicas necrosis cutánea crepitaciones déficit neurológico sepsis y hasta un shock importante pues por lo que están en específico al inicio pensarlo en personas que están siendo manejadas por una celulitis con manejo antibiótico intravenoso y que no mejoran pensarlo en ellas también hay varias scores y tablas que nos ayudan como a tratar de enfocar y tratar de diferenciar la facitis necrotizante de otro tipo de infecciones y entre ellas está el score de LRIN donde tenemos varios parámetros de laboratorio como el APCR leucocitos hemoglobina sodio creatinina y glucosa que nos van a dar un puntaje y van a clasificar en bajo moderado y alto riesgo pues de que esté cursando con una facitis necrotizante tratamiento desbredamiento quirúrgico temprano tratar de extenderlo hasta que la piel y el tejido subcutáneo sean viables y que la fascia se vea adherida al tejido adyacente repetirlo cada 48 horas se puede hacer uso también de Vax o hidrogeles que van a promover la granulación del tejido y se puede iniciar un antibiótico empírico con ampicilina sulbactam clindamicina o metronidazol que igual se va a modificar dependiendo del resultado de los cultivos también encontramos entonces los abscesos son colecciones de material purulento infección en espacio cerrado en el pie suele ocurrir por extensión de una infección del tejido subcutáneo o alguna herida penetrante suele afectar los espacios profundos del pie ser polimicrobiana pero pues los más los patrones más aislados es estafilococoaureus y los streptococos la clínica entonces suele causar dolor edema eritema induración y puede llegar hasta causar limitación de la marcha y el apoyo tratamiento entonces se va a dar pues con desbriamiento quirúrgico o aspiración del absceso manejo antibiótico se puede iniciar con cefalexina o dicloxacilina pero pues igual que la anterior el antibiótico va a depender realmente del resultado de los cultivos también podemos encontrar en tejidos blandos la gangrena gaseosa esto es muy importante porque es una emergencia quirúrgica realmente la produce principalmente clostridium perfringes puede ser posterior a un trauma o un procedimiento quirúrgico suele causar un dolor muscular insoportable diaforesis fiebre taquicardia puede causar cambios en el estado mental al inicio la piel se puede pálida brillante y tensa y prontamente va a cambiar a cambios para tener cambios de coloración desarrollar ampollas hemorrágicas y hasta secreciones malolientes el diagnóstico pues vamos a ver al examen físico crepitaciones a la palpación y podemos ver en imágenes presencia de abundante gas tratamiento de desbriamiento quirúrgico agresivo podemos iniciar manejo antibiótico pensando en el clostridium con penicilina G y clendamicina los desbriamientos se van a repetir pues según necesidad cada 24 o 48 horas también encontramos la paroniquia entonces es una inflamación del área periungueal adyacente a los surcos y bordes ungueales suele ser causado por trauma o uso incorrecto del calzado también puede ser consecuencia de una onicocriptosis o una onicomicosis puede causar un panadizo o felon que también es la inflamación del pulpejo del dedo normalmente se puede dar un manejo conservador con baños de agua tibia en la zona afectada eliminación de los bordes de la uña drenaje del pus si es necesario y pues se puede complementar con una antibiótico terapia oral con dicloxacilina o clindamicina hay varias situaciones que nos predisponen también a infecciones como son las heridas punzantes entonces las heridas punzantes ocurren el 50% en la superficie plantar pueden ser por materiales metálicos de plástico madera normalmente nos predisponen a infecciones por estafilococo aureus estreptococos pseudomonas la clínica normalmente entonces tenemos eritema edema y dolor local persistente podemos tener un riesgo asociado a osteomelitis por inoculación directa principalmente cuando el patógeno es pseudomonas el diagnóstico pues se hace clínico con historia clínica y se debe pues en personas en que uno sospeche presencia del cuerpo extraño o que la persona manifieste que siente que todavía tiene algo en la planta del pie tomar algún tipo de radiografía pues para evaluar si existe un cuerpo extraño o no el tratamiento va a ser pues extracción del cuerpo extraño y lavado dependiendo si se puede hacer en sala de urgencias o requiere pasar a salas de cirugía antibiótico profiláctico que lo vamos a pues dar dependiendo si la persona es asintomática asintomática o si tiene compromiso ocio y debemos evaluar el antecedente pues de vacunación contra el tétano para ver si es necesario administrar toxoide tetánico en estas personas las mordeduras también son una fuente importante de infección en tejidos blandos el 90% son mordeduras de perros el 10% de gatos normalmente pueden ser polimicrobianas pero pueden causar microorganismos como pasterela amultócida safilococo aureus safilococo coagulasa negativa normalmente se toman diagnósticos clínicos y de historia clínica se toman imágenes y no sospecha presencia de cuerpo extraño o lesiones óseas se hace un tratamiento es un lavado y desbridamiento se puede iniciar antibiótico profiláctico con amoxiclaulanato o ampicilina azulbactam se hace una profilaxis antitetánica y se puede administrar inmunoglobulina antirrábica humana importante tener en cuenta en mordeduras humanas los patógenos son más estreptococco viridans safilococo aureus safilococo epidermidis y también podemos pensar en cosas virales como hepatitis B y VIH las heridas quirúrgicas también son una fuente de infección son el 13 al 16% de las infecciones nosocomiales en el pie y tobillo tiene una incidencia de 1.35 a 5.3% suelen ser por estafilococo aureus o estreptococos beta-hemolíticos pueden ir desde una celulitis hasta una infección profunda hay varios factores de riesgo que nos predisponen a tener infecciones del área quirúrgica como los que están en la tabla que son la edad el estado nutricional diabetes fumar ser obeso tener algún tipo de inmunosupresión nos va a predisponer pues a que haya mayor riesgo de infección pues para evitar esto normalmente se hace una adecuada preparación quirúrgica se administra un antibiótico profiláctico que suele ser cefasolina que se da 30 o 60 minutos antes de la primera incisión en la clínica pues normalmente vemos eritema calor y sensibilidad pueden presentar también fiebre en esas personas pues suele hacerse un lavado más desbriadamiento puede iniciarse un manejo antibiótico con dicloxacilina cefalexina cefasolina o vancomicina y pues se debe evaluar la respuesta al manejo antibiótico y la necesidad o no de retirar pues materiales implantados en caso de que se hayan puesto dos otras dos fuentes importantes de infección quemaduras normalmente nos dan infecciones por pseudomonas abriginosas E. coli clepsiela enterococo en ellas se debe hacer un desbriamiento agresivo de todo el tejido no viable y también vemos lesiones por aplastamiento donde pues normalmente hay una interrupción del suministro vascular entonces nos puede predisponer más a sospechar de organismos anaerobios normalmente las infecciones suelen dar más en el antepie porque se suele comprometer más la parte vascular que en el medio pie y el retropie heridas de bala también para tener en cuenta en ellas sospechamos más que todo esta filococu epidermidis hay que evaluar presidenciales vasculares o neurológicas en ellos y pues el tratamiento de desbriamiento temprano antibióticos intravenosas normalmente encontré en la literatura que no se cierra la herida inmediatamente sino se esperan más o menos cuatro o siete días y se hace un cierre tardío cuando haya una resolución completa del eritema y del edema ya en infecciones articulares entonces las infecciones articulares se dan principalmente por infecciones adyacentes inoculaciones traumáticas o diseminaciones hematógenas en ellas encontramos la artritis séptica como la principal patología es una es de aparición abrupta abrupta de eritema edema sensibilidad alrededor de la articulación y pueden tener o no fiebre normalmente el 20% de los casos son poliarticulares pero cuando uno ve una artritis monarticular debe pensar más en infección que en una artropatía por cristales o un síndrome de Reiter las articulaciones mayormente afectadas son rodilla cadera y tobillo entre los dos factores de riesgo para tener una artritis séptica pues tener diabetes tener prótesis articulares artritis reumatoide osteoartritis alguna artropatía por cristales úlceras cutáneas el consumo de alcohol y se ha visto que la terapia con factor de necrosis antitumoral puede llegar hasta duplicar el riesgo de tener una artritis séptica normalmente se da por estafilococo aureus pero es importante tener en cuenta poblaciones como menores de dos años en donde se da más que todo por estreptococos del grupo B o jóvenes sexualmente activos donde la causa puede ser más neisseria con orrea el diagnóstico se va a hacer con aspiración de la articulación previo a iniciar el tratamiento antibiótico en estos pues vamos a ver que el líquido va a tener un recuento de leucos mayor a 50.000 polimorfo nuclear es mayor al 75% una glucosa de menor del 50% con respecto a la glucosa acérica un gran positivo y pues cultivos con identificación del microorganismo y nos va a ayudar pues a diferenciarlo de una patología inflamatoria o no inflamatoria también podemos complementarlo con exámenes como cuadremático PCR BCG ácido úrico hemocultivos o microscopía que nos permita visualizar los cristales pues para hacer un diagnóstico diferencial con las otras posibles patologías el tratamiento va a ser drenaje desde la articulación aspiración versus cirugía abierta inicio del antibiótico se puede iniciar antibiótico empírico un antibiótico amplio espectro pero normalmente se suele ajustar después la terapia antibiótica según los cultivos el manejo antibiótico normalmente se da por cuatro semanas ya finalmente en cuanto a la infección ósea entonces estamos principalmente hablando de la osteomelitis la causan bacterias son gozómicobacterias pero pues también el microorganismo mayormente aislado el está filocopo aureus puede darse por infecciones adyacentes una diseminación hematógena que esta es la vía más común en los niños o una inoculación directa por algún tipo pues de trauma la clínica va a depender realmente del organismo la localización y el estado basal del huésped pero podemos ver en ellos fiebre dolor local edema y sensibilidad el diagnóstico definitivo se va a hacer con cultivos de hueso también podemos complementarlo con exámenes en donde vamos a ver elevación de reactantes de fase aguda podemos tomar imágenes también sin embargo pues las radiografías realmente no van a ser muy útiles al principio porque los cambios en ellas se tardan de 10 a 14 días en aparecer pero pues en las radiografías podemos ver normalmente destrucción del hueso trabecular adelgazamiento de la cortical formación de nuevo hueso y podemos llegar a ver que es raro encontrarlo en las radiografías a veces pero podemos llegar a ver hasta secuestro o involucro normalmente la imagen de elección que tomamos es una resonancia magnética y el tratamiento en estas personas pues va a ser un desbridamiento quirúrgico podemos iniciar una antibiótica o terapia precoz con cluxacilina o cefalosporinas de tercera generación normalmente el tratamiento se da por 4 a 6 semanas en algunas partes de la literatura dicen que uno puede dar 1 o 2 semanas intravenosa y luego pasar la oral pero otros lugares recomiendan realmente dar las 6 semanas o las 4 semanas intravenosa en personas que tengan presencia en algún tipo de material protésico entonces uno debe pensar más en dar antibióticos como leofloxacina o rifampicina y pues dependiendo de la respuesta que tenga al manejo antibiótico evaluar la necesidad o no de hacer retiro de material protésico y muchas gracias Carolina mil gracias por la revisión que hiciste sobre este tema bastante completa y la la forma en la que que la comentaste la dividiste para el compromiso de tejidos blandos por el germen y por y por el tipo de paciente yo creo que ustedes han visto en nuestra consulta las infecciones digamos de menor virulencia o más comunes que nosotros vemos en la consulta diaria son las infecciones por hongos las onicomicosis o las tiñas en las plantas de los pies y pues estas requieren un estudio consensuado con sobre todo las onicomicosis con cultivo con prueba de KOH no solamente eso sino que en algunos podemos pedirle también patología a la uña con la tinción de paz para también identificar las estructuras fúngicas y esto es digamos un campo de tratamiento más del dermatólogo que nosotros pero que podemos ver estos pacientes y referirlos ya con los con los exámenes solicitados en cuanto al grupo de pacientes con infecciones en pie diabético pues que tal vez es uno de los más frecuentes uno del grupo más frecuente que tratamos de forma intrahospitalaria influyen muchas cosas entre ellas algo que estabas hablando hace un momento y es el factor nutricional del paciente y la y el estado metabólico de base del paciente los pacientes con alteración pues con mala nutrición con una nutrición van a tener más frecuentemente infecciones polimicrobianas y pues su recuperación y cicatrización es más compleja más difícil en cuanto a la osteomielitis de la cual estabas hablando al final recordar que el pilar del tratamiento en el tratamiento hay tres pilares importantes uno es el manejo antibiótico que nosotros acá lo hacemos de la mano de los infectólogos y el tipo de antibiótico nos pues depende mucho obviamente del resultado de los cultivos pero el inicio del esquema antibiótico también depende de la flora intrahospitalaria de los más comunes de los gérmenes más comunes aislados en estos pacientes entonces uno es el antibiótico terapia el lebridamiento quirúrgico y la toma de cultivos secuenciales y la estabilización articular ¿sí? es indispensable una ecuación osteoarticular también hacer una estabilización articular de la zona comprometida creo que es más o menos lo que quería comentarles al respecto muy buena presentación Carolina mil gracias no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta en el auditorio no doctor en el chat tampoco hay ninguna pregunta ok muy bien entonces muchas gracias por acompañarnos en el seminario y que tengan entonces una feliz tarde Carolina mil gracias de nuevo muchas gracias muchas gracias a todos gracias